Bienvenidos a Tercera Caída e iniciamos con los 10 mejores momentos que se nos quedaron la semana anterior y así arrancamos con ese bote de basura que rompió el Dr. Wagner Jr. con apoyo de 100 caras sobre Toscano. El momento número 9 de la semana pasada, Chico Che no se podía quedar fuera, voló entre segunda y tercera, entre las piernas también de Golden Magic para impactar a todos sus rivales afuera del cuadrilátero en la arena Naucalpan. Momento número 8, esta forma en la que Fénix patea a Juventud Guerrera. ¡Qué contacto se lleva en el pecho para conseguir a la posa del campeonato Triple A Fusión! Momento número 7, la máxima velocidad en la transmisión de Triple A Fusión cayendo sobre sus dos rivales, Jinso y Flamita pagaban los platos rotos en contra de Lucky Boy y Niño de Ébano. Momento número 6, este lance por parte de Fénix y después la manera en cómo el pequeño suicida como lo es Freelance cae sobre el Internacional Cerebro Negro. ¡Vaya doble lance entre estos dos gladiadores! Momento número 5 de la semana anterior, el ataque de Niebla Roja sobre Máximo. Gira y las patadas le dan de lleno en la cara a Máximo. Quedó noqueado el luchador exótico, no regresó a la batalla y tendrá que buscar una venganza lo antes posible de Niebla Roja. Y para afuera Máximo, momento número 4, esta forma en la que se lanza el Tejano Junior sobre Elea Park y también la manera como se lanza Supernova en el duelo en donde estuvieron en juego Máscaras y Cabelleras en la despedida, la última de un villano. Momento número 3, así de esta manera en Rey de Reyes el Mesías impactaba a Elea Park. Es que bueno, primero el Tejano y luego el Mesías le cae en el cinto. Momento número 2, se volaba la barrera de protección. Gol de Magic cayendo sobre Apolo Estrada Junior. Ahí el impacto que se llevó superando esa barrera de protección en la arena Naucalpan. Y momento número 1, Fénix. Así se aventaba múltiple tornillo desde el esquinero para caer sobre su rival. Y tenemos un momento extra, un día después de que el hijo del perro guayo manchara la cámara la semana anterior, así es como Apolo Estrada da un servicio en esta cámara. Vio tercera caída y sabía que la cámara necesitaba ser limpiada. Aquí comenzamos con tercera caída.